Y el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, es rector de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, quien es también director, presidente del Consejo Aspen, del Instituto Aspen Capítulo México. Y desde mañana, esto sí es una sorpresa, doctor de la Fuente, buenas tardes, recibirá el título de profesor emérito de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la que fue su director. ¿Cómo estás, Juan Ramón? Muchas felicidades, buenas tardes. Gracias, Joaquín. Bueno, mañana, el Día del Maestro, felicidades a todas y a todos los que se dedican a esta actividad tan generosa, tan satisfactoria y tan crítica. Joaquín, yo no puedo encontrar a alguien con más mérito en el ámbito del desarrollo humano de todas y de todos nosotros, de quienes se dedican al magisterio. ¡Qué tarea tan extraordinaria! Muchas felicidades. Y la UNAM hará su festejo. Ahí estaremos con un nutrido grupo de compañeras y de compañeros. Pero es una buena ocasión para recordar la verdad, más allá de todas las discusiones y dificultades que puede presentar el tema educativo en nuestro país. Las maestras y los maestros, hombre, merecen nuestro reconocimiento. La inmensa mayoría de ellos, Joaquín y de ellas, por lo menos de las que yo conozco, hacen su tarea con una enorme diligencia, con responsabilidad, con vocación, con cariño. Claro que requieren actualizarse, claro que tienen que recibir mayores estímulos, claro que deben evaluarse, claro que deben estar al día. Y eso no siempre se logra. Pero independientemente de ello, mañana es el día de las y los maestros y muchas felicidades para todas y todos ellos. Así es. Por cierto, vas a presentar tu libro en Madrid, nada menos que con Felipe González, un personaje fundamental en la historia reciente de España. Así es, Joaquín. En efecto, la próxima semana estaré ahí en la Casa de América. Tú has estado ahí, en un recinto muy emblemático, en pleno paseo de la Castellana. Y el expresidente Felipe González, pues va a comentar mi libro, a ver qué me dice, a ver qué comenta. Felipe es un hombre muy inteligente, es un hombre también con una visión siempre crítica, una crítica propositiva. Él creo que, pues, ha sido uno de los grandes estadistas que hoy también se les echa de menos en Europa. Esa época de Felipe González, de François Mitterrand, pues se echa de menos. Y, en fin, Felipe además está muy vigente en América Latina, está muy presente en diversos procesos políticos en esta región del mundo. Y, bueno, pues será muy interesante dialogar con él. Nos va a moderar Rosa Conde, que también es una gran señora, fue presidenta muchos años de la Fundación Carolina, una fundación dedicada a la promoción de la enseñanza en el ámbito, sobre todo, iberoamericano. Así que, bueno, pues allá estaremos presentando nuestro libro en Madrid. Pues, ¿qué? Pues me parece extraordinario el libro del doctor Juan Ramón de la Fuente, su más reciente libro, La sociedad dolida al malestar ciudadano. El prólogo es de Elena Poniatowska, que dice, voy a recoger un párrafo que dice, a este libro, dice Elena Poniatowska, lo veo como un colibrí en el paisaje gris y triste de nuestro país, al que Juan Ramón, intelectual abierto y generoso, transforma en una pincelada azul. Pues la generosa es Elena, con esas palabras que mucho me honran y además me emocionan. Así que, Joaquín, si hay algunas personas que nos escuchen, que estén en Madrid la próxima semana y quieran venir a la Casa Árbica, pues serán bienvenidos y a ver cómo va esta discusión, diálogo con Felipe González, ya les platicaré de cualquier forma. Y hablando de España, Joaquín, la semana pasada se entregaron en el Círculo de Bellas Artes, este lugar que tú también conoces bien, creo que alguna vez hemos coincidido ahí, reunión de periodistas intelectuales, académicos, lugar de tertulias también, y de muy animadas discusiones, ¿no? No es cierto, a ti te han tocado algunas buenas ahí en el Círculo de Bellas Artes. Sí, así se discute ahí. Bueno, pues ahí se entregaron la semana pasada los premios Ortega y Cacete. Y el premio de investigación periodística fue para un grupo de periodistas mexicanos que hicieron un gran trabajo, Joaquín. Miriam Castillo, Nayeli Rodán, Manuel Ureste, y también participaron Salvador Camarena y Daniel Moreno, de Animal Político. Y ellos, junto con la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que dirige María Amparo Casar, recibieron el premio Ortega y Cacete en investigación periodística por esta investigación sobre la estafa maestra, Joaquín, de la cual, caray, cuando uno vuelve a revisar lo que hicieron, dices, qué gran trabajo periodístico. Porque mis datos, los que les voy a compartir, son los que ha publicado el país, que le ha dedicado particular espacio a este tema, porque el país dijo algo así como, bueno, esta es la investigación que debió haber sacudido a México, y no lo hizo. No lo sacudió, porque es un documento muy bien trabajado por estas periodistas y periodistas y miembros de la ONG, que mencioné, que ponen de relieve cómo opera la maquinaria de la corrupción en nuestro país. La numeralia que da el país es sorprendente. 186 empresas investigadas, más de 500 solicitudes de información, más de un centenar de entrevistas pusieron al descubierto lo que para estos periodistas y para la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad representa un fraude por 7.700 millones de pesos. Y es una suma que me parece verdaderamente escandalosa. Por eso están escandalizados en España. 11 dependencias gubernamentales parecen estar involucradas, por lo menos 8 universidades, y más de 50 funcionarias y funcionarios. Bueno, esto es lo que dice el país, esto es lo que ha verdaderamente escandalizado España. A mí me parece, y lo voy a hacer con plena convicción, que el hecho de que estén aparentemente, no soy yo el juzgador, ni tengo todos los elementos para tener un juicio definitivo, tengo la información que les estoy compartiendo, la información que a decir del jurado del premio Ortega y Gasset, pues fue suficientemente sólida como para hacer a estos periodistas acreedores a un importante premio. El hecho de que aparezcan algunas universidades públicas ahí, Joaquín, me preocupa muchísimo. Las universidades tienen que seguir siendo los espacios más dignos, más transparentes, que prediquen con el ejemplo los valores y los principios que le transmiten a los jóvenes. Sí, me duele, me apena. Hace más de 15 años, Joaquín, cuando estaba yo al frente de la UNAM, yo tomé la iniciativa de entregar los estados financieros de la universidad a la Auditoría Superior de la Federación. Fue un acto que hice con plena convicción de que los recursos públicos fueran manejados por cualquier institución, sea o no autónoma, tenían que rendir cuentas públicas. Ese día en la tarde, por cierto, algunas personas tomaron la rectoría de la universidad argumentando que había yo ido a entregar la autonomía universitaria. Creo que lo que fui a hacer fue a defender la autonomía universitaria. No se puede esconder alguien bajo la autonomía, sea de la universidad, sea del Congreso, sea de los sindicatos, sea de los partidos políticos, sea de los institutos autónomos que ahora existen en el Estado mexicano, para no presentar cuentas públicas transparentes. Pues, Joaquín, la Auditoría Superior de la Federación detectó estas anomalías de la estafa maestra desde el año de 2013. O sea, la Auditoría sí las detectó, pero no hubo una reacción, no hubo una respuesta, y sigue sin haberla. Bueno, enhorabuena para estos periodistas que ganaron este reconocimiento, y enhorabuena también para la organización de mexicanos contra la corrupción y contra la impunidad, donde están las otras buenas conciencias que siempre andan denunciando lo que ocurre de manera ilícita o ilegal o imprudencial en nuestro país. Aquí parecen haber guardado un silencio que yo no entiendo. Pero ahí está la organización de mexicanos contra la corrupción y contra la impunidad, haciéndole eco a este grupo de periodistas independientes. Tienen un reconocimiento en Madrid. Se los da una organización muy seria, como es la Fundación Ortega y Gasset. Yo creo que hay que seguir de la pista este asunto, Joaquín, y que quienes tengan todos los elementos, pues en su momento nos digan realmente hasta dónde llegó esto y cuáles van a ser sus consecuencias. Así que, bueno, pues nos vinculamos entonces a partir del próximo fin de semana con la vida intelectual, académica y también política de España. Y desde allí estaremos platicando el próximo lunes, Joaquín, si me lo permites con tu auditorio. Por supuesto. Lo que hacemos el lunes a esta hora. Por supuesto. Entonces la invitación, bueno, lo que más quisiera es acompañarte aquí, tomarnos un vinito y un jamoncín por ahí y tener una de esas conversaciones largas, ricas. La Casa de las Américas está justamente frente a la Fuente de las Chibeles. Está un lado de lo que era el edificio de Correos, que ahora es el municipio, es la sede de la Municipalidad de Madrid, un edificio extraordinario. Y la Casa de las Américas, de América no puede estar en un mejor lugar que ahí donde confluyen Alcalá y La Castellana. Bueno, imagínate. En fin, querido Juan Ramón, te mando un abrazo, un buen viaje, felicidades y te va a ir muy bien en la presentación de tu libro, de tu más reciente libro La Sociedad Dolina y el Malestar Ciudadano, que va a presentar allá en la Casa de América el expresidente del gobierno español, Felipe González. Buen viaje y te abrazo con cariño y muchas felicidades. Gracias, Joaquín. Platicamos el próximo lunes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. El doctor Juan Ramón de la Fuente.